Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Feliz jueves. Es jueves. Estoy súper contenta de estar otra vez por aquí. Mira, yo te quiero contar algo. Ya esta es la última semana que yo voy a estar sin trabajar. Ya para el próximo lunes yo regreso a trabajar y ya ya no voy a trabajar con dolor en el corazón porque ya me estoy acostumbrando a estar en casa y estar más tiempo aquí y trabajar en mi grupo reto. Pero pues se me terminaron ya mis dos semanas de descanso. Ya regreso a trabajar. Así que quiero compartirte una receta súper deliciosa que te va a encantar. Yo no sé cómo está el clima donde tú vives. Me encantaría que me compartieras cómo está el clima en estos momentos. Mira, aquí en California está. Hay un calor insoportable, súper caliente. Yo creo que está arriba de los 90 grados, 80 grados, pero está súper, no sé, no sé exactamente qué grado está, pero está súper caliente. Entonces lo que yo, yo estaba pensando qué puedo, qué puedo hacer un video y compartir con las chicas en mi grupo reto. Mire, chicas, por aquí anda el gatito ya llorando. Tengo un gato chiquito. El otro día se lo enseñé y anda aquí lanzando lata. Voy a sacarlo porque si no, no me va a dejar. Le voy a abrir la puerta. Entonces, chicas, yo estaba pensando qué puedo compartirle a las chicas hoy en día. Algo que te pueda beneficiar a ti, que tú puedas tener beneficios. Y estaba pensando, te hace mucha calor, quiero compartir una rica agua que está súper fresca. Aparte, te puede ayudar a ti a perder peso. Te puede ayudar a ti a que bajes esta libre de más. Te puede ayudar a ti a que tú te sientas menos, menos, con inflamaciones en el estómago. Entonces, yo te voy a compartir los ingredientes súper esenciales y solamente son dos ingredientes que vamos a necesitar. Dos ingredientes básicos. Bueno, tres con el hielo, si le contamos otro ingrediente más. Y quiero darte los ingredientes y también quiero explicarte cada ingrediente, qué es lo que nos hace a nuestro cuerpo, cómo nos ayuda a nuestro cuerpo. Quiero saludar a todas las chicas que se están conectando y quiero darte los ingredientes que vamos a necesitar. El jengible. ¿Quién de ustedes conoce el jengible? Yo creo que todas nosotras tenemos jengible en casa. La raíz del jengible. Puedes tenerlo en polvo si no tienes raíz, pero a mí me encanta la raíz y jugo de limón. Yo voy a utilizar el limón. Entonces, chicas, váyame compartiendo de dónde me están mirando, cuánto tiempo llevan siguiendo mi página. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que yo comparto? Cuéntame también cómo está el clima donde tú vives. Esta agua te va a servir a ti para que tú puedas, pues, hacerlo en estos días hasta posiblemente mañana. También esté muy caliente. No sé cómo va a estar el clima mañana, pero yo mañana yo creo que yo voy a hacer suficiente el día de hoy para tener para el resto de mañana. Así que bueno, voy a utilizar el jengible y el limón. Solamente estos dos ingredientes, muy simple y muy fácil de hacer. Lo que yo voy a hacer, yo te quiero decir el beneficio de tomar, yo tengo por aquí mis notas. Mire, yo investigué antes de salir en live, de los ingredientes que yo voy a utilizar porque yo quiero darte lo que, cómo te va a ayudar a tu cuerpo, cómo te vas a beneficiar tú al tomar esta agua con jengible y limón. Entonces aquí me dice, el jengible, el beneficio del jengible. Usar limones, usar limones le das un mejor sabor al agua. Hay muchas chicas que me dicen, esmeralda, yo no me entra el agua. Yo no puedo tomar agua. ¿Cuánto, qué cantidad de agua yo te voy a tomar al día? Porque a mí no me pasa. Entonces yo siempre les recomiendo a las muchachas que le pongan un pedacito de limón, que le pongan pedacito de menta, le puedes poner un pedacito de jengible. Hay muchas formas que tú le puedes poner para que tú tomes agua. Entonces el limón es una de las formas que usamos más para darle sabor al agua y tomarla. Entonces, otro de los beneficios que yo te quiero dar, cómo podemos aprovechar los beneficios de esta agua. Hola Elias, ¿cómo están? Milly, hola Milly, saludo a Lili, Karen, a todos ustedes. Le mando un gran saludo, chicas. Dice, tomar la agua de limón y jengible por primera hora de la mañana. Recuerden, tú te la puedes tomar en cualquier día, pero si tú quieres para perder peso, es bien recomendable que tú la tomes por las mañanas. Agua con jengible y limón para limpiar el hígado y reducir el apetito. Todos estos datos yo los apunté aquí porque no quiero que son datos súper importantes que yo no me lo puedo grabar todo en mi mente, así que hice mejor mis notas y te quiero dar todos los beneficios. Nos ayuda a limpiar el hígado y a reducir el apetito. Beberlas tantas veces al día como tú desees. Ocho vasos de agua al día ayuda a mantener un cuerpo hidratado. Ocho vasos de agua al día. Miren, chicas, un vaso como esto. Es posiblemente como ocho onzas. Así que yo siempre le digo a las muchachas, la cantidad de tu peso, divílala en dos. Si tú pesas 120, son 60 onzas de aguas que tú debes de tomar durante todo el día. Entonces, puedes tomarla, cuando tú vices tú quieras esta agua, puedes hacerla para todo el día y tomarlo como agua de uso. Dice Giselle, esta receta está súper. Sí, Giselle, está súper rica. Y aparte ahorita que hace calor, aquí en California está súper caliente. Así que nos cae deliciosa. Le ponemos unos hielitos y wow, la disfrutamos muy rico. Entonces, nos ayuda para perder peso si lo tomamos en ayunas. Y también dice, el jugo de agua con limón puede desintoxicar y es considerado para reducir, se me traba la lengua, chicas. Especialmente el área del estómago, la inflamación. Entonces, súper buena información que les estoy dando acerca del agua y el jengibre. No te hace mala. Puedes tomar tú las veces que tú quieras tomarla durante el día. Yo voy a hacer suficiente ahorita para tomar el resto de la tarde. Aquí en California, apenas son como a las 5, ¿qué hora son? 6 de la tarde, 6 de la tarde. Y yo voy a tomar a todo el resto de la tarde hasta la noche y mañana posiblemente tengo un poquito más y vuelvo a tomar más. Si lo tomamos en ayunas nos va a ayudar a que a reducir el apetito, a limpiar el hígado. Así que yo te la recomiendo 100%. Así que vayan compartiendo este video para que alguien más como tú, que a veces a usted el tiempo de calor o cuando venga el summer, ya el, yo creo que se siente como el summer ahorita aquí. Podemos tener ideas como podemos tomar aguas saludables en vez de tomar sodas, en vez de tomar agua y le poner el azúcar. Entonces, ustedes pueden endulzar esta agua con azúcar estibia, con un endulzante estibia. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo ya hablé mucho por aquí. Yo molí, licué un pedacito como, como un pedazo así de jengible. Yo ya lo tengo licuado porque la licuadora esta hace mucho ruido y no quise hacer mucho ruido por lo que ustedes aquí en vivo. Solamente lo tienes que licuar un pedazo de jengible, depende de la cantidad de agua que tú vas a hacer. Yo voy a hacer como unos tres vasos de estos, como tres vasos de ocho onzas. Es lo que yo voy a hacer ahorita. Ah, le voy a poner tres limones. Recuerda, depende de la cantidad que tú vas a hacer. Y yo le voy a poner solamente un pedacito de jengible, ya que el jengible es picoso. No es tanto, pero pica. A mí me encanta el sabor de jengible. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, chicas? Yo ya lo licué con poquita de agua y solamente yo lo, yo te lo recomiendo que uses el colador para que lo cueles antes de echárselo a tu jarra de agua o a tu vaso de agua. Vamos a colarlo para que le quites todos los, vamos a ponerlo un poquito por aquí. Saluditos a todos ustedes, chicas, vayan compartiendo este video para que alguien más pueda tener beneficios. Pónganme sus corazoncitos si le está gustando esta receta. ¿Qué les parece esa receta? ¿Qué tipo de receta te gustaría a ti que yo compartiera en esa página? Porque el motivo que yo estoy aquí es para ayudarte, animarte, hacer cambios positivos, hacer cambios mejor para tu salud. Así que gracias por su corazoncitos. Mili, muchísimas gracias. Entonces, chicas, yo ya tengo aquí el jengibre, solamente lo licué, lo licué y lo colé y se lo voy a poner aquí a mi traste de agua, a mi jarra de agua, no parece jarra, pero es para agua fresca. Aquí mi suegra lo usa para hacer agua fresca. Entonces, le voy a poner aquí el jugo del jengibre y ahora le voy a poner los limones, tres limones, tres limones, no importa si es limón amarillo o si es limón verde. El limón que tú tengas en casa, si no tienes verde y si tienes amarillo, ponle el amarillo. Entonces, vamos a ponerle por aquí a exprimírselo. Y mientras yo hago esto, me encantaría saber cómo se la están pasando en la cuarentena, cómo se la están pasando en casa, se están aburriendo, se están estresando, se están... Disculpen, chicas, me entró una llamada por aquí, me sacó de la... Espero que yo... Ok, 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 ok. Ok. Se agarran a llamarme, pero no saben que yo estoy haciendo este video live, así que no es su culpa de ellas. Son unas chicas que tengo en mi grupo reto, yo creo que no saben que estoy live y me están llamando. Ok, chicas, entonces vamos a seguir. Me están llamando porque unas que se queden ingresar al grupo reto y quedamos allá de hablar, pero no tuvimos una hora. Ay, me están mandando mensajes. Así que, chicas, bueno, vamos a seguir. Yo le voy a poner tres jugos de limones, miren, tres jugos de limón amarillo. Seguimos, aquí están todas conmigo. Qué bueno que no se me cortó la llamada, el video live. Esta agua me está quedando súper... Me están entrando llamadas, disculpen, disculpen, en serio. Ya vamos a terminar este... Aquí... Ok, ahí están. Ay, ya me entró el zumo de limón a los ojos. Ok, me voy a apurar, me voy a apurar porque no quiero quitarle mucho su tiempo. Solamente les vamos a exprimir los limones. Tres limones le voy a poner para tres vasos de agua. Es casi yo le pongo un limón por vaso, porque me encanta el sabor limón. Yo no sé a ti, pero a mí me encanta. Entonces yo voy a hacer la cantidad de tres vasos de agua y tres jugos, tres limones solamente. Ya está el último. Estos limones tienen bastantes jugos. Están súper llenos de jugos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente ya el agua está lista. No encuentro ninguna cucarita. Vamos a moverla un poquito. Y le vamos a poner hielo. Yo te quiero contar algo aquí. Tú lo puedes endulzar con azúcar estibia si tú tienes. Yo personalmente, yo no le pongo azúcar. A mí me encanta de esta forma. Y la razón es porque yo me acostumbré. Ya voy para tres años que yo empecé este estilo de vida para comer saludable y cuidar mi cuerpo. Yo decidí quitarle el azúcar así de un solo al café. Me tomo un café negro. Entonces yo ya mi cuerpo se acostumbró a no usar nada dulce. Y cada vez que mi paladar siente algo dulce, como que, como que lo rechaza, como que no le gusta. Entonces yo me voy a tomar esta agua con limón y jengibre y con hielo. Le puse hielito súper delicioso así. Sin azúcar. Pero si a ti te gusta el azúcar, ponle azúcar estibia. No le pongas el azúcar regular. El azúcar se convierte, cuando está dentro de nuestro cuerpo, se convierte en grasa. Así que, y especialmente esta área del estómago es la que se nos almacena toda la grasa que no queremos. Así que es la azúcar, las harinas, todo su tipo de cosas procesadas que comemos, se nos acumula especialmente en esta área. Es en el área donde menos las queremos nosotros. Y ahí se van. Y también es el área donde es más difícil eliminarlas. Así que, yo voy a disfrutarme de esta agüita, mmm, deliciosa. El jengibre le da un sabor, mmm, riquísimo. El limón no está nada ácido. Para mí está súper deliciosa, súper fresca. Ay, yo no puedo parar de tomar cuando hago una receta. Y no es por presumir, pero cada vez que yo hago una receta y la pruebo, no puedo parar de comer de tan rica que me queda. Mmm, me dice Josefina que sí que le puse, Josefina, solamente dos ingredientes, jengibre y limón. Solamente. Te recomiendo que mires el video de nuevo para que tú mires cómo el proceso. Es muy fácil, solamente lo licuas, le pones un pedazo de jengibre, lo molesta en la licuadora, lo cuelas para que todo esto del jengibre no lo lleves al agua y lo pones al agua. Me dice Vero, sin azúcar sabe mucho mejor. Claro Vero, a mí también no me gusta sin azúcar. De nada Josefina, de nada. También te puedo mandar la receta por mensaje, pero te recomiendo que mires el video de nuevo desde el principio, así tú puedas saber todos los beneficios del jengibre, todos los beneficios del agua con jengibre y limón que le hace a tu cuerpo. Lo estuve explicando al principio del video, así que te recomiendo que lo mires. Chicas, bendiciones. Yo estoy por aquí, pero yo tengo que irme a ayudar a chicas a hacer inscripciones. Yo ya se está finalizando el mes de octubre y tú me quedan unos espacios disponibles. Si tú estás lista para hacer un cambio, no esperes más. Manda un mensajito. Yo te puedo explicar de lo que se trata mi grupo reto y si tú calificas y para ti sientes que va a trabajar para ti, está bien. Si no, también está bien. Tomo, yo te puedo dar información para que tú sepas cómo es que hacemos en el grupo reto, cómo nosotros perdemos peso saludable. No tomamos nada para perder peso. Simplemente es cambiar hábito saludable, hacer ejercicio desde casa. Así que si tú estás lista para hacer un cambio, manda un mensajito que yo te puedo dar más información. Sí, de abril. Ya se va a acabar el mes de abril. ¿Qué fue lo que dije? Saluditos, saluditos, chicas. Estoy súper contenta. Muchas gracias por estar aquí. Compartan este video y bueno, yo las dejo porque tengo que ir a trabajar. Las chicas me están esperando, me están mandando mensaje para hacer inscripciones en este momento. Así que tú también, no te quedes atrás. Es tiempo de hacer cambios por nuestra salud. Hoy en día es bien importante cuidarnos. Es bien importante cuidar nuestra salud, nuestra nutrición y la de nuestra familia. Pero nosotras como mujer de la casa, nosotras ponemos el ejemplo aquí en la casa. Nosotras ponemos el ejemplo en la cocina, ¿verdad? Lo que nosotros decidimos cocinar, ellos van a aprender a comer de la forma que nosotros estamos comiendo, que es saludable. Y no le vamos a dar nada a ellos que le hacen mal. Al contrario, es para bien ver su salud. Y tarde, más tarde, nos lo van a agradecer de lo que le estamos dando y los cambios positivos que estamos haciendo en nuestra cocina. Así que bendiciones a todos ustedes. Chicas, las que están contentando ahorita, miren el video de nuevo. Mirenlo porque eso es una información súper buena de agua con jengibre y limón. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Los beneficios? ¿Cómo tomarla? Así que mira el video de nuevo. Nos vemos pronto. Así que bendiciones. Un beso. ¡Gracias!